Hola, continuamos con esta serie de mini guías creadas por Conexión Cultura Errante Asociación Civil y en esta ocasión vamos a mostrar cómo se crea, cómo se trabaja con cuadros de texto para crear letras capitulares y algunas otras opciones, esto porque nos han pedido por correo electrónico y uno que otro mensaje ahí, diciéndonos que por favor hagamos un video sobre esta situación, sobre esta cuestión así que vamos rápidamente, abrimos Scribus, vamos a crear un cuadro de texto le vamos a poner un texto de muestra, con ocho párrafos es más que suficiente, casi le atingo bueno, una manera fácil de crear y rápida de crear letras capitulares es, nos vamos a editar estilos, vamos a crear un nuevo estilo de párrafo basándonos en el estilo de párrafo predeterminado o en el estilo de que nosotros estemos trabajando por default en nuestra publicación esto es para que no haya variación de ningún tipo, la única variación que le vamos a poner es capitular, aquí donde dice propiedades le vamos a poner basada en, en el estilo que ustedes deseen y aquí en líneas, vamos a ponerle 5 líneas, estas opciones más adelantitos se los voy a explicar de una manera más directa para que quede más claro bueno, vamos a ponerle aquí capitular a nuestro nuevo estilo de párrafo lo aplicamos y lo damos por terminado, cerramos, ok si nosotros seleccionamos nuestro cuadro de texto, nos vamos a propiedades, texto, configuración de estilo y a estilo de párrafo le vamos a aplicar capitular ¿qué pasa? que nos crea una capitular en cada párrafo porque lo que creamos fue un estilo de párrafo con esas características, entonces el truco va a estar en señalar solo el párrafo en que queramos que aparezca la capitular, en este caso en el primer párrafo y entonces si le aplicamos el estilo y queda ahí y listo, ya quedó muy bien ustedes ya, ahorita les enseño y les explico bien lo de justificado y no porque a veces se ha prestado a pequeños malos entendidos, entonces bueno, si consideran que esta parte aquí del texto está muy pegada a la capitular, nos vamos a editar, estilos, seleccionamos capitular le podemos editar y entonces aquí la distancia entre el texto, vamos a ponerle unos medio centímetro listo, aplicamos, terminamos y entonces como verán la distancia ya quedó acá otra manera de crear una letra capitular que en lo personal es la que yo uso es irnos acá, creamos un cuadro de texto más o menos grande ponemos la letra que va a ser la capitular vamos a texto y le vamos a dar aquí en tamaño de 122 puntos muy bien ahora, tanto esta letra como el texto deben estar en la misma capa para que esto funcione y ahora nos vamos a propiedades, forma y usar línea de contorno como verán, ahí pues ya automáticamente el texto se sitúa en el contorno de la letra nosotros lo que podemos hacer ahora es en propiedades, forma, editar se nos van a abrir aquí el cuadro de nodos le vamos a poner editar contorno y entonces ya ustedes la pueden mover a la manera que ustedes quieran si es que no quieren que tenga tanto espacio ahí está, ahí me comí un poco uno de los párrafos de abajo pero bueno, no importa, ahorita es nada más demostrativo fin de la edición y listo, entonces ya ustedes van a ir acomodando su letra capitular como ustedes quieran esa es la ventaja de esta manera de hacerlo manual que por ejemplo, si ustedes quieren que sobresalga un poco arriba de los márgenes pues así lo ponen si quieren que sea más interior, también así lo ponen etcétera, ¿no? bueno, ahorita les muestro más muy bien ahora vamos a seguir trabajando con este cuadro de texto como verán, otra de las cosas que podemos elegir aquí en propiedades texto es el alineado en apariencia esto no debería ser ningún problema pero algunas personas se confunden un poco sobre todo con la parte de justificar porque bueno, si justificamos en esta primera opción que dice justificar texto bueno, como ven el texto queda, digamos cuadrado perfectamente dentro de nuestro cuadro de texto excepto la última línea que bueno, termina hasta donde termina el texto ¿no? pero si ustedes le dan aquí en justificación forzada del texto la última línea del párrafo lo que hace es estirarse hasta alcanzar el límite de texto y por eso queda así de separado por ejemplo, en este caso en que nada más son tres palabras pues la verdad se ve espantoso pero muchas personas han tenido problemas para con esta opción y entonces lo hacen así y luego dicen que es el programa el que tiene un problema no, no, es simplemente una confusión esto puede servir en no sé, en algunos casos donde ustedes quieran que todo el párrafo termine perfectamente cuadrado es una cuestión un poco más de estilo personal pero el mejor es usar este ahora, si nosotros quisiéramos hacerlo manual por decirlo de alguna manera también hay una opción por ejemplo, podemos señalar la línea que querramos ampliar o disminuir su tamaño vamos a ajustes avanzados y aquí lo que hace es que disminuye o aumenta el espacio entre caracteres no entre palabras o sea, entre letras entonces pones las letras más juntas o las pones mucho más separadas hasta donde tú quieras que lleguen ¿no? esa es una opción para hacerlo manual y como verán pues ahí está pero como les digo es una cuestión de estilo o en dado caso que quieran una una situación en el que en el que requieran ajustar las palabra o el párrafo de por alguna razón también pueden aquí por ejemplo ajustar el carácter mínimo que va a tener cada palabra y el máximo esto es también para que a la hora de de justificar no se desborde tanto o sea, si ustedes le ponen que lo mínimo lo mínimo que permitirían que se ajustase sería al 95% y lo máximo al 105% esto quiere decir que no va a pasar absolutamente nada de ahí lo que ustedes el ajuste automático que haga la computadora ¿no? ahora lo de los márgenes vamos a ver márgenes no digo este márgenes óptico óptico si si ustedes se dan cuenta aquí lo voy a aumentar los puntos el punto y coma y también los guiones los caracteres de este de este tipo están un poco atrás de 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 nuestro margen del cuadro de texto si lo que queremos queremos es que quede perfectamente alineado entonces lo que nos vamos a hacer es a poner a márgenes ópticos y ya sea que quieran en ambos lados o en un solo lado en este caso si le ponemos solo derecha como verán ahora el punto el punto y coma y todo se forzaron a su alineación a su extrema derecha y entonces ya quedan perfectamente alineados al límite del cuadro de texto eso es como ya les dije es una opción ahí está sin margen óptico con margen óptico bueno por el momento esto ha sido todo era rápidamente recuerden que aquí en ajustes avanzados también pueden hacer que las letras sean más anchas o sean más altas eso también por una razón especial o en específico que ustedes deseen ahí como la red es mucho más alta y acá pues mucho más ancha ¿no? también eso les puede ayudar un poco a la hora de acomodar y todo esto cuestión sobre todo para su control de viudas y de huérfanas si no saben lo que son las viudas y las huérfanas en un video posterior les mostraré cómo trabajar con viudas y huérfanas porque eso también es importante a la hora de presentar nuestra publicación para que se vea un poco más profesional gracias y Gracias por ver el video.